Iniciamos con información en desarrollo, un ataque armado en San Marcos dejó un agente fallecido y otro más lesionado. En la zona se realiza un amplio operativo y para conocer más detalles vamos a enlazarnos con el periodista Néstor Hernández. Buenas tardes, Néstor. Gracias, Jennifer. Muy buenas tardes. Me encuentro en la carretera antigua a San Marcos, lugar donde hace algunos minutos la Policía Nacional Civil sufrió un ataque. Tres elementos que se conducían a bordo de este vehículo civil fueron atacados por parte de estructuras criminales en el final de la calle El Guaje. Vamos a escuchar a continuación las palabras del subdirector de la Corporación Policial, Flores Murillo. Escuchemos. Venían desplazándose y fueron atacados por un grupo de pandilleros. La estructura que opera en esta zona. Ellos repelen el ataque y del intercambio de disparos, pues lamentablemente tenemos a un compañero fallecido y otro que está siendo intervenido. En este momento hemos desplegado todas las unidades especializadas. Ya tenemos información al respecto sobre los posibles hechores y en este momento todavía se mantiene el rastreo en la zona. Como ya lo escuchaban, se ha confirmado la muerte de uno de los elementos de la Policía Nacional Civil de la División de Inteligencia. Uno más se encuentra con heridas de gravedad y el otro no ha recibido fuertes lesiones. Quiero comentarles que también de estos momentos en los alrededores de acá de la carretera a San Marcos y en la calle El Guaje se encuentra un dispositivo amplio de parte de la Policía Nacional Civil. Pero todos los detalles se los vamos a tener en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Jennifer, este es mi informe de esta hora de la tarde. Vuelvo contigo hasta el estudio principal. Muy buenas tardes.